Prismar Multimedia La Cuarta Dimensión 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 Un beso no protecto, señor capitalista, dita mentira Señor capitalista, un beso no protecto, señor capitalista, dita mentira Comienza la cuenta retesiva, comienza una nueva película Deseas más que un simple corte armonizar, de las líneas de la concepción En buscar la luz es como una tarjeta, de que en sus familias se encuentran Pero en sus escuelas desechas, desechas No te has puesto a pensar, que eso no se fue en otra realidad Y me estás puesto en su otro deparo, y estás bien en su reinao Y me estás puesto en su otro deparo, y estás bien en su reinao Señor capitalista, un beso no protecto, señor capitalista, dita mentira Señor capitalista, un beso no protecto, señor capitalista, dita mentira No robas conocimiento y medicinas, para entrar en su reinao A costar de todos los de nosotros, el pueblo No te das cuenta, que estás en la cima, gracias a los ojos, me dejo Me encanta el centro, y ganar tu sendero Para que te recuerdes, para que te recuerdes ¡Ey! ¡Ey! La Cuarta Dimensión